La diarrea es la evacuación intestinal frecuente de heces flojas y líquidas. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicines de Estados Unidos, entre las causas de diarrea se incluyen bacterias, virus o parásitos, algunas medicinas, intolerancia a alimentos y enfermedades que afectan el estómago, el intestino delgado y el colon, remedios caseros para la diarrea. 1. Tomar agua. La diarrea causa la eliminación de minerales, sales y azúcares vitales para el organismo. Un suero casero aportará el líquido y los electrolitos necesarios que se pierden con esta enfermedad estomacal y ayudará a evitar la deshidratación. En un recipiente con agua se agregan 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de bicarbonato y 1 cucharada de azúcar. 2. Té de manzanilla. La manzanilla es utilizada desde hace siglos por sus propiedades medicinales. En la antigua Grecia, Egipto y Roma era usada para tratar diversas dolencias. Se le atribuyen propiedades antiespasmódicas y para tratar la inflamación intestinal. Puede preparar una infusión con bolsas de té envasado, o comprar las flores y hervir. 3. Agua de arroz. El agua de arroz ha sido utilizada desde tiempos antiguos para detener la diarrea. Se dice que asienta el vientre. Ayuda a la hidratación y es una rica fuente de vitaminas y minerales. También es fuente de almidón. No tiene gluten y cuando es hervido ayuda a bloquear el canal de cloruro en las células del intestino. 4. Nada mejor que el limón. En el siglo XVII el limón era considerado digestivo y purificador de la sangre. Se le atribuye un efecto astringente que evita la pérdida de líquidos desde el intestino y ayuda a normalizar el flujo de ácidos por el tracto digestivo. Toma el jugo de dos limones en un litro de agua, con una pizca de sal y bicarbonato para hidratar el organismo y recuperar minerales perdidos. 5. Zanahorias hervidas. En 1908, el pediatra alemán Ernst Moro, creó un remedio eficaz para la diarrea, la sopa de zanahoria. Provee agua para combatir la deshidratación, reabastece de sodio, potasio, fósforo, calcio, azufre y magnesio, entre otros minerales y restaura el equilibrio de la flora intestinal. 6. Caldo de pollo. Un rico caldo de pollo hecho por nuestra mamá o abuela, siempre es perfecto para asentar nuestro estómago. Su principal ingrediente es el agua, y por ello ayuda a mantener una correcta hidratación. Es un remedio casero muy arraigado en la cultura popular de muchos países de América Latina. 7. Ajos y azúcar morena. El ajo crudo tiene propiedades antisépticas, fungicidas, bactericidas y depurativas, debido a que contiene un compuesto llamado alicina, que actúa contra numerosos virus y bacterias. Se recomienda machacar dos dientes de ajo sin la piel, y añadirles dos cucharaditas de azúcar morena. 7. Hervirlos en tres cuartos de taza de agua y beberlo dos o tres veces al día. 8. Plátanos. Además de ser una de las frutas más consumidas en el mundo entero, el plátano es una fruta rica en vitaminas C, B6 y minerales esenciales. El potasio presente en el plátano tiene la capacidad de restablecer los electrolitos que se pierden durante la diarrea. Comer plátanos más duros puede ayudar a endurecer las heces y reponer el agua perdida. 9. Manzana. La serviduría popular atribuye a la manzana propiedades curativas para aliviar la diarrea. La pectina. Una fibra soluble presente en la manzana actúa como una esponja capaz de absorber y eliminar las tóxinas producidas por las bacterias causantes de problemas estomacales y ayuda a endurecer las heces acuosas. Se recomienda comer rallada, asada o hervida. 10. Cáscara de naranja. La cáscara de naranja es uno de los remedios caseros para la diarrea más populares. Su cáscara tiene más fitonutrientes y flavonoides que la pulpa interna, lo que le confiere propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a la digestión y aliviar problemas intestinales como acidez, ardor de estómago, flatulencias y diarrea. Cuando ir al médico. Si existen signos de deshidratación, lengua seca, mareos al ponerse de pie, disminución de la cantidad de orina, decaimiento importante. Si las deposiciones se acompañan de sangre, puso mucosidades. Cuando la diarrea se acompaña de vómitos que impiden la ingesta adecuada de líquidos. Si la diarrea persiste por más de dos semanas. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Visita www.remedioscaseros10.com